No dejes ningún demonio en este hombre, nada, en absoluto. Y te marchas para siempre con tu reino en el nombre de Jesús, es para siempre este hombre cálibre ahora. En el nombre de Jesús, miedo, vete ahí fuera. No dejes ningún demonio en este hombre. Nada. Ni temblor, ni nervio, nada. En el nombre de Jesús, Cristo mi Señor. Fuera de ahí, miedo, para siempre. De su cuerpo, su parte íntima, de su estómago, totalmente. Su cuerpo, su espalda, todo, te bajas todo tu reino, todo tu reino de este asociado sea este hombre, en nombre de Jesús, miedo. Este hombre que actualmente es libre, para la honra y gloria de Jesús, Nazaret. Fuera totalmente de ahí. Totalmente fuera. Ni dedicarle, dedicarle el corazón, nada, ni picazón, nada. Ni de estómago, nada. Ni debilidad, ni cansancio, nada. Ni partes íntimas, ni de colegio, un precoz, nada. Ahora, todos. De él, de su familia, totalmente. Su esposa, hijos, familiares, amigos, lo que sea, todo. Tu reino te lo llevas. No dejes ningún demonio en este hombre. Ni en él, en el nombre de Jesús. Esto me calibra el nombre de Jesús, Nazaret. Fuera de ahí. Fuera de miedo. Fuera de ahí, también te vas a inseguridad. Fuera de ahí, también te vas a inferioridad, también te vas a tristeza de ahí. Todos. Todos. También te vas a timidez, también te vas a timidez. Todos. Todos son en este hombre, en el nombre de Jesús para siempre. Todos. 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 También a muerte, también se llama a muerte. Fuera de muerte, también a muerte, también a muerte. Entonces va a este hombre, enseguida en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de totalmente. Se va a dar miedo con todo su reino, en el nombre de Jesucristo. De asociados. Me quedo totalmente libre. Este es un hijo de Dios. No fue lavado por la sangre de Jesucristo, por mi señor Jesús. Tú me quedo totalmente libre. Libre por la sangre de Jehová. El cordero. Que fue inmolado en la cruz del Calvario. Así que no queda nada. No se da miedo, temor, ni enfermedad, 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 ni enfermedad. todo totalmente totalmente caballo todo 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 está acabado en todo animal sato está en todo esto me cal libre todo sea esto me dijo de dios becal con del libro la sangre de jesucristo mi señor todos salen todo en todo el mundo en relación a actos sexuales también con vestalismo sal de mí tenemos esta muerte de tomber fuera y también está listo todo hay todo el mismo animales esos animales todos 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 salen todo el nombre de eso para siempre me cantante libre totalmente libre todos nace que este hombre y se van de viento para adentro lo mismo totalmente todo sabe que al mismos animales burro animales todo caballo porque son todos lo que hicieron al trato sexual también irregulante todo hay temor brujería salen todo tome que al libre y se la enfermedad enseguida no dejes nada en este hijo de dios no de ningún trono demonio acuera esto me queda totalmente libre por la sangre de jesús libre este hombre fuera de ahí es un hijo de dios saben todo es un hijo de dios un cristiano fíjate a mi señor jesucristo me queda libre ahora salen todo ahí en nombre de todos 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 todos